Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, javierleiva.com, y estoy en el programa Scribner. Concretamente hoy voy a hablar de esta zona de aquí, que está dentro del inspector, que es toda esta parte derecha que se activa y desactiva mediante este botón con la I. Muy bien, pues justo aquí tengo marcada la opción segunda, la de referencias, que es de lo que voy a hablar ahora. Entonces, aquí van a ir todos aquellos enlaces a documentos que quiera yo realizar y que tengan relación para mí con lo que estoy escribiendo. Puedo hacerlo directamente, si quiero, seleccionando un texto, pues como escribiría, por ejemplo, un enlace en un documento de HTML, por ejemplo. Aquí lo que haría es seleccionar Scribner Link, y aquí puedo directamente, fijaos que me está dando documentos que ya tengo creados en la estructura, aquí en el cuaderno. Así que, esta es una de las posibilidades. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo sobre un tema determinado, y tengo en la parte de investigación, pues veis, como estoy escribiendo el capítulo 1, tengo notas sobre el capítulo 1, entonces lo que hago es enlazar estos documentos. Entonces, lo que he hecho es hacer una referencia desde el texto a notas sobre el capítulo 1. Veis que se me han abierto por aquí al pinchar sobre ellas. Muy bien, esto sería una referencia desde este documento, capítulo 1, hasta notas sobre el capítulo 1. Ahora, si abro notas sobre el capítulo 1, veréis que además de este texto, que por supuesto está hecho a modo de prueba, no significa nada, en esta zona de referencias se me ha activado capítulo 1, enlace interno. Y desde aquí, puedo hacer doble clic y me abre este capítulo 1, y me deja abierto en segundo plano las notas sobre capítulo 1, que es donde estaba. Bien, voy a volver a poner toda la pantalla entera. Entonces, ya habéis visto, ahí estoy, que en capítulo 1 puedo, o en cualquier lugar vamos, puedo hacer un enlace hacia otro documento del mismo proyecto. No obstante, habéis visto que lo he hecho añadiendo un hipertexto, pero a lo mejor no quiero vincular las notas sobre el capítulo 1 a una palabra o una frase del capítulo 1. Lo que quiero es vincular las notas directamente a todo el documento. ¿Cómo lo hago? Pues en vez de, esto lo voy a dejar así, pero en vez de hacerlo como he hecho, lo que hago es simplemente seleccionar las notas, perdón, lo he hecho mal, marcar las notas y arrastrar hacia aquí. ¿Veis? Ya tengo este enlace en capítulo 1. Igualmente, si hago doble clic, voy a tenerlo abierto, como ya he visto anteriormente. Regreso y este es el funcionamiento simple. Entonces, fijaos que aquí tengo un más, el menos, por supuesto, sirve para cargarse referencias y el más sirve para añadir. Puedo añadir una referencia interna del mismo modo que he hecho. Esta es la misma que tenía arrastrando. Arrastrando y puedo hacer otras. Por ejemplo, puedo buscar y agregar referencia externa, que lo que hace es abrirme el área de archivos de mi ordenador. Entonces puedo usar realmente cualquier tipo de documento arrastrándolo hacia aquí. Ah, no, perdón, me he equivocado en el método que estaba usando. Como lo he usado desde aquí, lo que hago es abrir y me lo añade. Lo que he estado intentando hacer es esto. Abrir directamente el área de archivos, seleccionar un documento y arrastrarlo. Vamos a ver, aquí. Muy bien. Vuelvo aquí, fijaos, al hacer doble clic me va a abrir el documento. Muy bien, así puedo, pues, fácilmente añadir a un documento sin tener que hacerlo en el propio texto todas aquellas referencias, toda aquella documentación redaccionada que me pueda servir en el proceso de redacción o de trabajo. Y todavía hay una opción más que es añadir una página web. Para ello puedo usar el más crear referencia externa. Entonces aquí podría poner un nombre y aquí la URL. Por ejemplo. Y otra opción que tengo es desde el navegador. Lo que voy a hacer es bajar esto un poquito. Aquí selecciono una URL, perdón, y me la llevo. Ahí, ahí está. Así que, como veis, ahora doble clic, me va a abrir una ventana nueva en el navegador con el mismo contenido que ya habíamos visto. Así que ya veis que es muy sencillo añadir referencias y quedan todas ordenaditas aquí en el documento con el que están relacionadas. Simplemente esto después queda así. Puedo borrarla si quiero, pero no se va a incluir en la compilación ni me afecta para nada en el documento final. Así que es una buena herramienta de trabajo. Bien, voy a volver a montar esto. Os recuerdo que esto está en la zona de inspector. Y es la segunda opción después de esta primera que es la de notas. Así que, espero que haya sido útil. Soy Javier Leiva, JavierLeiva.com Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.